Te vas a amar Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda A Dios perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vente olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Te duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Y que tú ya verás Serás tu cárcel y nunca saldrá Tres, 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 tres SMP